Escuchá, a ver, te voy a hacer la pregunta. Del 1 al 11 en intensidad. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Qué nivel de intensidad? En 7. O sea, quiero arrancar fuerte, pero no del todo, ¿entendés? Amigo, todo el disco este lo grabamos en... La gran parte lo grabamos en Europa. En todo el tour que hice este año. Grabamos en España, grabamos en toda España. Grabamos en Ibiza, grabamos en Copenhague, en Dinamarca, en Londres, en Inglaterra, en Berlín, en Alemania. Aproveché el tour que tenía y saqué un par de excusas más de viaje para seguir grabando. Y grabamos en todos lados. Entonces, como que fue muy de vivir cosas, de ir a fiestas allá, de escuchar sonidos allá también, ¿entendés? Y varias acá también, porque Buenos Aires también es una de las ciudades más fiestas del mundo, guacho. O sea, yo venía con la idea de hacer el disco electrónico, hacerlo fiesta. Y Buenos Aires, boludo... Mientras más viajo por el mundo, más amo Buenos Aires, amigo. Y vuelvo con más ganas todavía y más la extraño, guacho, porque... Tiene todo, tiene todo. Mirá, Nunca Entendemos es 7. Vamos para el Nunca Entendemos. ¿Cómo se llama? Nunca Entendemos. Y el género se llama Amapiano, que es lo que te dije. Escuchá, a ver. Amapiano, yo no sé con qué me voy a encontrar. Sí, 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 ahora vas a encontrarte. Cabe destacar también que todo el disco lo produjo Oniria, amigo. El loco es tan bestia que yo le dije, amigo, quiero hacer género de todo tipo, no quiero hacer trap, quiero hacer todo género difícil, hagamos cosas raras. Y me dijo, hagamos todo. Terriba. Y este género dale, y este género dale, y este. Y él me cayó con ideas de género que yo ni conocía que existía. Ah, querés volar, ahí tenés, Tomás. A mí lo que me gusta es rapear arriba de todo, amigo. Mientras más difícil sea, mejor. Porque más me divierto yo. Es mi jueguito esto, amigo. Es mi Guitar Hero, ¿entendés? Me van cayendo, me van cayendo, y mientras más difícil sea, más me divierto. Nivel experto. Mejor, mejor. Ahí con el jetting mental. En el estudio yo te juro que cuando estoy grabando lo veo así, guacho, con un Guitar Hero. Me van cayendo. Así, guacho, te juro. ¿Este es? Guao, 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 guao. Ha. que vivo perdiando el norte cuando ya no se han ido arriba abajo rebotando cual restarte Amigo eso es Amma Piano ¿se escuchó ahí? Amigo, se re nota lo que marcaste pero eso que tiene que ver con la cultura de Sudáfrica o algo así, tipo bombo si boludo, es re tribal es re tribal la música es africana toda la música sale de África ellos son la música Amigo zarpado es el nivel 7 de intensidad a ver, lugares ni muestro el feed, solo mi parte que es el principio de tu parte pineta escuchate esto a ver no, no te desmayes, por favor no, 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 estoy bien bueno, te mando perro acá vamos a ver con dónde vamos, tío que empiece un rato y no pongamos todo el verso de genta ¿se escucha ahí? ponéselo, ponéselo pero no, 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 no matando el tiempo su culo con el beat comparten todo otro lento ella se fue hace un rato pero ella está volviendo Me pido un porro y le prendo Metemos conejas, tuvimos un bambo tremendo Ella dice que tiembla, yo le dije que tiemblo Estamos dando pago que la vista me niebla, me nulo, me pierdo Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en dónde está droga feo Me mete en su laberinto, dentro de su fuego Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego Cuando volvemos, si quieres morder, mordemos Y si nos ladremos, hicimos tantas cosas No creo que las olvidemos Probando drogas nuevas, cosas que ni conocemos Tanto, 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 tanto Tanto oro en mi cuello y yo sigo solo acá Tengo todo lo que quiero, pero siempre quiero más Tengo más de lo que van, pero por nada lo vendo Tengo el freno, sin anderas, te alejando Todo el tiempo y pienso A los lugares a los que estamos llegando Y a los sueños que nos seguimos cumpliendo Todos los mambos que sigo experimentando Todos los platos nuevos que estamos comiendo Cuántos relojes me compresigo tardando Ella que me sigue esperando y yo no llego Ella que tantas cosas sigue preguntando Yo tan volado que ya es nada de contento A los lugares a los que estamos llegando No, 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 no No, pero lo cerré No, no, no Amigos, me asisté, me asisté Y que lo dije acá No, 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 sí, 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 sí Vale, vale So vos, sí Hola, hola, hola A ver, a ver, a ver Esta es la parte del día de todos A ver, a ver, adelantalo No olvidamos del pueblo Tanto oro en mi cuello Lo que quiero más Más de lo que van, pero por nada lo vendo Tengo el freno sin andar, estoy esperando todo el tiempo y pienso A los lugares a los que estamos llegando Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todos los mambos que sigo alimentando Todos los platos a los que estamos comiendo Todos los que me compré sigo tardando Ella que me sigue esperando y yo no llego Ella que tantas cosas sigue preguntando Yo tan volado que ya en nada le contesto A los lugares a los que estamos llegando Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todas las mambas que sigo experimentando Vamos, vamos Nuevas cosas que ni conocemos Tanto, tanto, tanto Estamos a seis horas Diferencia y ocho horas No, venga, venga, no Nada, no puede ser Nada, no puede ser Nada, nada Veinte Amigo, se nota eso que vos dijiste esta Amigo, cuando escuché el estribillo cantado por él dijimos ¡Claro! ¡Era él! Un beso ahí para el Pedro Aguacho increíble Fuimos ahí, la matamos con el kido A mi madre era increíble ¡Qué increíble! Muy bueno La gente estuvo pidiendo asesino acá Eh, asesino Uff, ya está La gente está como loco Vamos con asesino Pero esto que te va a pasar ahora Ok, esto en qué escala está asesino Uff No, asesino ya, diez Diez, once Diez, once Diez, once Mucha, mierda De violencia, de violencia Con penales de violencia está nueve Veinte, cincuenta, nueve Sí, fin Me encanta ver dónde sacan la escala, tipo Me he hecho muy bien El instituto de... ¡Claro! 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 ¡Claro científico! ¡Claro científico! Seguro, acá en mi calculadora me dice ¿Dónde está? Hace la canción por el sismógrafo y me da algo Puede llegar a causar un sismo en vivo de tanto Tanta magnitud Por eso se medía, viste Por cuándo podía llegar a causar un sismo en vivo ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia? Hay que abrir una facultad, boludo Para el mediocismo Joder puto Ya hay, pero la nuestra es distinta Desde la que traje de música Y esta es Copenhague, guacho Esta estábamos full in Copenhague, Dinamarca Yo era la primera vez que vio a un país que no hablaban castellanos ¿Viste? Me loco para mí Escuchate esto Escuchate esto No te moriré Eh, prepárense, guacho Esto es... Esto ya... No, esto es nueve Después te tiró diez once Tiramos asesinos Bueno, te querés acordar que te escuché todo el disco Nada, tía, escúchate esto Escúchate esto A la enredarse Escucha, escucha Esto ya no hay ya red diabolio Todas las naves copando lugares Llegamos hasta Copenhague Flotando en el suelo Caminando al cielo Nadando en un mar de Blue Lab Uno no sabe las cosas que sabe Hasta que los trucos le salen Estamos viviendo una noche tan mágica Que ni parecen reales Ba, alta rabi Rompiendo hoteles en todas las ciudades Dicen que el humo desde la puerta sale Llegan las mutas, ya sé cuánto vale Ba, como hice Ana y iguales Ella es difícil por eso me cabe Difícil pasar detector de metales Con todo lo que traje Digo no Pasamos rápido Te frío a cálido Como en una aplosión Tapamos el cielo bebes Si querés evitamos que salga el sol Tu cuerpo elástico partiendo el plástico Después de no haber precaución Ella ya sabe que sé Para hacerme caer en la tentación Es la tentación Pero para, 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 para Esto es un 8, un 9, quiero ver Esto es 9, 9, 9, 9 Sigo, sigo, perdón, perdón Ella ya sabe que sé Por eso no hay caer en la tentación Pasamos rápido Te frío a cálido Como en una aplosión Tapamos el cielo bebes Si querés evitamos que salga el sol Tres estrellas de Michelin Ella me pide fotos Se pone fan Fumamos que dos chinas Como chao fan Se explotó en el momento que yo dije chao Ella bajó Y yo dije guau Nunca pita nada bajo Ni el underground Ellos terminan Primero nos caos Quieren otro round Su navego con queigo pa' España Nos pegamos una tapa o una caña Por Copenhague Nos vamos a cristal Los demonios matando la maña Su navego con queigo pa' España Nos pegamos una tapa o una caña Por Copenhague Nos vamos a cristal Los demonios matando la maña ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso es un 9! ¿Qué sigue? ¿Qué más tenés, gordo? Y si, es un 9 ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Es un montón! ¡Este está muy arriba! ¡Este está muy arriba! Es que estos dos quedan ganas y este asesino son como un poquito más arriba Ahora te va a pasar esto que... Ahora ya está, es el último que te muestro Esta canción, por ejemplo, la grabé a capela La grabé arriba de un click Perdón La grabé arriba, la escribí así La grabé arriba de un click y se le mandé Le dije que haga un beat arriba Lo que quiera Y el hijo de puta Me hizo un género que se llama Gaber Que es un género ruso que se llama Gaber De los hardstyle Que es pa, 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 pa Es re manija, que yo por ahí nunca le hubiese dicho Che, hacemos un beat de Gaber Que quiero grabar un demo Gaber hoy Entonces como le dieron a capela de una Este loco, que es un loco increíble, le graban a verlo Gaber con doble B, larga Gaber Te van a decir cosas así Eso lo leí del chat Mirá la gente lo está pidiendo mucho boludo Y ayer gustó muchísimo también En el Luna boludo este Levantó el fuego Levantó el fuego del piso Vamos, vamos, escuchate Que asesina Un besito para la china No nada, escuchá, escuchá ¿Dónde va a ser el after? Y entonces vos le decís Bueno, parece que va a ser el talo ¿Y el after del after? ¿Dónde va a ser? Y entonces... Llevo tanto tiempo acá adentro sin dormir Ella no tenía sueño solo Sé que quería divertir Yo lo último que quiero es que ella se quiera ir Terminamos el juego y lo volvemos a repetir Ti-ti-tirot 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 Está gritando por el frío Esta nieve viene en roca Y te causa escalofrío Cha biology no fío De tu Fibuc no confío Esta típatata loca Parece uno de lo mío Sus piernas son grandotas Y pa' mí no es desafío Me está mirando toda Pero a pocas le sonrío Me quiere abrir la boca Quiere ver si desafino Y yo que andar rojando El flow es tanto Qué asesino Uuu, qué asesino Su culo Qué asesino Es ella me imagino Que quieran ser su vecino Oh, que asesino, su culo que asesino Es ella me imagina, estarán sin su vecino Oh, que asesino, su culo que asesino Oh, que asesino, su culo que asesino Me trajo el coque pega material que está adhesivo Con ella todo el tiempo es un momento decisivo Con ella todo el tiempo es un momento decisivo Yo sigo, sigo, sigo acá dentro tantas horas sin dormir Ella no tenía sueños, solo se quería divertir Y yo lo último que quiero es que ella se quiera ir Y yo sigo, 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 sigo. Yo sigo, 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 sigo. Tu dick se va a quemar dentro de mi Te ahogo con mi culo It's so hard Siempre le salgo la primera en instagram Me pone hardcore Me pone mas Sabe que estoy mas buena de lo normal Te asesino con mi culo, te asesino Te asesino con mi culo, te asesino Te asesino, mi culo, te asesino Te asesino, mi culo, te asesino Amigo, amigo, culo No se la van a aguantar No se la van a aguantar Amigo, esto es una flasheada Pará, quiero recalcar algo Esto es una locura Pero, ¿quién es el productor? Todo Onidia Todo el disco Todo el disco Onidia Amigos, se re volaron El productor de todo el disco es Onidia, guacho Todos los beats se voló en todos los géneros musicales que pudo Amigos, tiene como un sonidito, no sé A videojuego tipo Street Fighter Amigos ¡Qué cebado! No, no, la rompieron, la rompieron Amigos, es muy raro O sea, nunca escuché algo parecido así China Mora se llama la piba, guacho Es una chica de España que la rompe toda Justo yo viajé ahora en el último viaje a España del año Y escuché los últimos temas que hizo Mezclando así con una electrónica re pesada Y dije, oh, es increíble esto Así que empezó para la China y la rompió ¡Qué cebado, guacho! Amigos, esto es un show ¿Qué van a hacer, amigos? ¿Viste los videos que se realizan en el TikTok? Se están dando piña ya, exactamente Así que están haciendo, amigos Es muy cebado eso Amigos, eso no te da respiro No sé cómo van a hacer ¿Vos te vas a estar jodido? Yo, güey, vamos Y yo no Yo es lo que más disfruto hacer en mi vida Yo me subo La gente es una re recarga de energía, amigo Yo de abajo, de arriba, digo Vivo algo que es como si fuese el celu cargado todo el día Ploto, ploto de energía Reinar más linda Che, se dan a la gente No sé cómo va a hacer Es increíble Hay que aguantar, guacho, güey No sé siquiera lo hacen en descontrol, güey Leave me my racks Sharing this camera Fuck that shit mine I always been good at the match Told her that she can be six I'll be nine In other words, I'm in her back Leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line She gon' clock a network I can fuck with her face And no snake and no surf I be stacking my weight